Como siempre nos da muchísimo gusto darle a usted la más cordial de las bienvenidas. Hoy contamos con una presencia distinguida. Me refiero al regidor Salvador Rizo Castelo, quien es el coordinador de la bancada priista en el ayuntamiento de Zapopan. Bienvenido a su casa, a Reporte Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y a Reporte Jalisco por recibirnos. Regidor de Zapopan, coordinador del PRI en este municipio. ¿Cómo ve a este ayuntamiento, este gobierno? Bueno, yo quisiera empezar platicando cómo se sienten los ciudadanos, los que nos leen, los que nos ven, los que nos escuchan, porque creo que en materia de servicios públicos, que son una de las atribuciones fundamentales de cualquier gobierno a nivel municipal, pues tiene que ver con la operación de los servicios públicos. Y hoy creo que muchos ciudadanos podrán constatar que el tema de recolección de residuos sólidos en el aseo público, no vemos con claridad que se esté atendiendo, que de manera periódica acudan a cada una de las colonias. En materia de alumbrado, el municipio de Zapopan, la pasada administración, dejó el 90% de las luminarias encendidas. Hoy andamos en menos del 60% de las luminarias. Y este tema repercute también en la seguridad. Preguntémosle a los ciudadanos si hoy se sienten más seguros que en la pasada administración. Y yo creo que es la misma condición si no es que ha empeorado, porque la mayoría de los delitos que impactan y que laceran a los vecinos y a los ciudadanos de este municipio, pues se sigue efectuando con gran periodicidad que se pone en riesgo la seguridad de todas las familias de Zapopan. Bien. Ahora, en el caso entrando de lleno a lo que es, por ejemplo, la seguridad. ¿Cómo ve usted este municipio? ¿Realmente están dando la atención a los ciudadanos? ¿Realmente tienen la vigilancia que se debe de tener en este municipio? Bueno, durante campañas se estuvieron planteando mucho de la policía de proximidad, de una policía mucho más cercana. Yo creo que ha sido el gran ausente en la materia de seguridad y el contacto directo con cada uno de los ciudadanos. Creo que no hay tal proximidad. Creo que los programas de vinculación ciudadana, donde todos nos ayudemos a cuidar, aún no se han podido concretar. Hay la proyección de hacer una policía metropolitana, pero no sabemos sus repercusiones, sus alcances, qué va a pasar con la operación y la línea de mando, que sabemos que repercute mucho en las pequeñas acciones que pueden hacer una colonia, una comunidad, una familia mucho más segura. Creo que tenemos ahí muchos pendientes. Yo me hago disposición en el tema del comisario jefe del área de seguridad pública, pero creo que no hay políticas públicas claras y solamente se ha centrado en el tema de adquirir más unidades, que es importante, o de contratar nuevos elementos, que también es importante para estar por lo menos en condiciones mínimas de proteger a todos los habitantes de Zapopan, que cada vez somos más. Sin embargo, en las políticas públicas de vinculación directa de los ciudadanos con el tema de seguridad, creo que están dejando un vacío muy importante. Ahora, han salido cifras acerca de, desgraciadamente, de los asesinatos en la zona metropolitana de Guadalajara. Zapopan no se salva de que también tengan muchos índices delictivos en este aspecto. ¿Cómo ve usted? Bueno, muchos de estos temas tienen que ver con la delincuencia organizada, que también escapa en algún sentido a los alcances municipales. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en este sentido para poder inhibir y que la delincuencia organizada o no, pues no se sienta segura? No, porque los que se deben de sentir inseguros, pues son los cárteles o la delincuencia organizada, teniendo una policía fuerte, equipada, instruida y bien preparada para poder hacer frente a las necesidades de nuestro municipio. Yo creo que el tema de los homicidios, efectivamente, en el caso de Zapopan, siguen aumentando lamentablemente, pero no se ha podido resolver derivado de todas estas acciones. Porque no sé si te diste cuenta, hace algunos días sucedió, más bien ya meses, que muchas de las colonias empezaron a hablar de desapariciones. Y en las redes sociales se empezó a generar un terror de que muchos jóvenes, hombres y mujeres que estaban desapareciendo. Tuvo que salir el fiscal a hacer un pronunciamiento en ese sentido. Pues muchas de esas desapariciones se centraban precisamente en la zona del Valle de Tezistán, de Nuevo México, carretera Tezistán, en esa zona, sin que haya habido como consecuencia de ello una acción directa por parte del municipio. Y eso, independientemente si era delincuencia organizada o no, creo que es una clara muestra de que no estamos haciendo lo que se debe de hacer en materia de seguridad. Nosotros hemos respaldado desde la oposición, pues lo que tiene que ver con algunas decisiones en buscar dar un reconocimiento a los policías, que haya estímulos y apoyos para quienes hacen bien su tarea, el contratar más elementos, el capacitarlos y prepararlos. Ahora, con el nuevo sistema de justicia, los policías municipales tienen una gran responsabilidad en resguardar las zonas donde se cometen los delitos. De alguna manera, sirven como una especie de peditos, ¿no?, para resguardar las zonas donde se cometen los delitos. Y creo que todavía aquí vamos lento y cuando ya estamos solo a unas semanas de que inicie este nuevo sistema y que no veo que todos los elementos estén acorde a las necesidades. Ahora, el crecimiento de la ciudad, bueno, se ha hecho mucho hacia el lado de Zapopan, más que hacia otros municipios. ¿En este aspecto hay algún control en las edificaciones? Por ejemplo, el agua, el recurso que todos necesitamos y que estamos viendo que cada día es menos para todos nosotros. ¿Cómo están en el municipio? Bueno, en este momento están por revisarse los planes de ordenamiento territorial, que creo que es un tema importante. Desde hace ya algunos años se aprobaron los planes parciales, algunos de ellos siguen con procesos de impugnación, donde no se ha podido tener claridad y certeza de qué es lo que le conviene a la ciudad y que no repercute en la calidad de vida de los que ya viven ahí. Y eso estamos, la administración está pendiente de resolverlo. Nosotros queremos participar y hacerlo de manera muy activa, pero hoy lo que nos preocupa, y creo que en este caso el municipio también ha contenido las autorizaciones, por ejemplo, hasta donde sé, de esta administración, no se han recibido desarrollos de ningún tipo, fuera de norma. Entiendo que inclusive no han recibido ninguno, porque están en ese proceso de revisión, porque vemos cosas como sucedieron en Valle de Tezistán o en carretera Colotlán, donde se han asentado nuevos desarrollos, que nosotros no queremos detener el desarrollo económico de la ciudad, queremos que sigan construyendo y sigan invirtiendo en Zapopan, pero hay que hacerlo de manera ordenada, porque luego se construyen viviendas de bajo costo y quienes pueden acceder a un crédito del Infonavit para comprarse una casa y darle un techo a su familia, recurren a ellos, se endrogan durante más de 25 años, pero luego al paso de dos años, luego de que le entregaron el fraccionamiento al municipio, ya se desentendieron los desarrolladores y ya hay plantas de tratamiento que dejan de funcionar o pozos de agua que ya no dan la misma calidad de agua o los mismos metros cúbicos de agua que deben dar y es un problema para los vecinos. Y creo que en eso tiene que tomar las riendas el gobierno municipal. En ese proceso estamos, por eso presentamos inclusive un amparo colectivo con el tema de derechos al agua, concretamente de un desarrollo que está ubicado en carretera Colotlán, que se denomina Valle de los Molinos. Estamos en espera de que el juzgado de distrito que recibió el amparo pues determine la suspensión o no y podamos tener el amparo y protección de la justicia federal de los vecinos que están ahí para que el ayuntamiento acepte su responsabilidad. Hoy lo más difícil y lo que me cuesta más trabajo y hasta coraje me da, es escuchar a los gobiernos actuales municipales seguirle echando la culpa a las anteriores administraciones. Perdónenme, pero llevan siete meses gobernando y han tenido una oposición, una oposición que ha sido prudente, que ha sido propositiva y no hemos sido opositodos negándonos a que puedan ellos consolidar su trabajo. Somos respetuosos de la decisión de los electores de la elección en 2015 y hemos apoyado y respaldado. El tema de reordenamiento de la administración pública municipal la votamos a favor. El nuevo tema de participación ciudadana se tomaron en cuenta nuestras propuestas y se votó a favor. El tema de anuncios se tomaron en cuenta nuestras propuestas y se votó a favor. Los temas de los nombramientos de los funcionarios que pasan por el pleno hemos respaldado y hemos dado nuestro voto de confianza a la administración. Si se los dieron los electores, ¿por qué no habríamos de dársela a nosotros? Pero creo que es una ingratitud que luego de siete meses sigan diciendo pues es que la administración anterior y la administración anterior ya no se vale, ya tienen que tomar cárceles asunto, eficientar los servicios públicos, que la ciudadanía se sienta más segura, el ordenamiento urbano en la ciudad ya son cosas que si de por sí las administraciones duran poco tiempo, tres años, pues siete meses ya prácticamente estamos a una cuarta parte de lo que representa el gobierno municipal y no se vale tener excusas. Anteriormente, cuando en Tlajomulco empezó el gobierno de Movimiento Ciudadano, se tenían específicamente ciertos proveedores que fueron con los que hicieron más relación, pero ahora que ya están gobernando muchos de los municipios de la zona metropolitana, pues han seguido a estos gobiernos y como que las cuentas no están muy claras, como que son los mismos, como que los han beneficiado específicamente algunos. En este aspecto, ¿qué ha hecho la bancada PRI? Bueno, pues déjate comento. Ya no solamente soy coordinador de los regidores del PRI en el municipio de Zapopan, sino también coordinamos a los regidores de todos los municipios de oposición. Es decir, el PRI no gobierna 63 municipios y en esos 63 tenemos representación en los plenos de los ayuntamientos de regidores. Pues nos toca a nosotros coordinar esa función y hemos estado atentos a lo que sucede en la zona metropolitana. Hemos ya presentado solicitudes de transparencia para pedir información respecto a los proveedores y poder tener más certeza respecto a cómo están operando esas áreas, particularmente de adquisiciones o del tema de obra pública. Pero ya hay un antecedente muy claro que habla muy mal de las administraciones de los gobiernos de Meseo. Como tú sabes, hace algunas semanas se señaló por el Instituto Nacional Electoral que el Partido Movimiento Ciudadano publicó toda la lista de todos los habitantes de este país y en consecuencia de este Estado, la lista nominal, que son todas las credenciales del elector. Hoy se publicaron, que es información además en términos de la ley de transparencia y información reservada que solamente se puede publicar bajo autorización del propio ciudadano para evitar que los robos de identidad, las que hayan violaciones o delitos por falsificar tu tarjeta de crédito, inclusive muchos de estos casos se han dado de muchos notarios que hoy vemos que pues están yendo a hacer transmisiones patrimoniales de lo que es tuyo, pero yo, ese delincuente va con una credencial falsa, identificación falsa y bueno, pues vende y recibe un beneficio de lo que es tu propiedad. Y estos cuates que contrataron los gobiernos de Meseo, que por cierto, Tlajomulco tienen cerca de 10 años y hoy vemos que lo contrató el municipio de Tlaquepaque, el municipio de Guadalajara, nuevamente el municipio de Tlajomulco, también el partido Movimiento Ciudadano en el Estado contrató estas mismas tres empresas que nos pusieron en riesgo y que aún seguimos en riesgo por cerca o poco más de 80 millones de pesos. Hasta lo que tenemos registrado en este momento, habrá que ir dando cuenta de si hay más contratos, porque luego no creas que participaron en un proceso de licitación, salieron a dar adjudicaciones directas a esas empresas de comunicación. ¿Quiénes son esas empresas? Son tres empresas dedicadas a la comunicación, los que manejan las redes sociales, que también utilizan ahora ya el padrón porque ya lo publicaron y ya lo tienen, que son los que se dedican a manejar la estrategia de comunicación de los gobiernos municipales hacia con los medios, hacia todo lo que hacen las áreas de comunicación, pues ya ellos las están operando, o sea, no obstante que hay direcciones dedicadas a eso, también lo vuelven ellos a pagar a través de estas adjudicaciones directas. Cerca de 80 millones en lo que va de octubre para acá es lo que se ha pagado en su mayoría y en el caso de Tlajomulco ya desde hace algunos años se ha estado sumando estas cantidades a este grupo de empresas que está vinculado con los líderes del Partido Movimiento Ciudadano y por eso tienen acceso a estas adquisiciones directas y a estos contratos millonarios. O sea, que ustedes ya presentaron una denuncia formal para que les den la información. Hasta el momento no hemos presentado la denuncia. ¿Por qué? Porque lo que presentamos son las solicitudes de transparencia. Hicimos una rueda de prensa y en ese mismo momento presentamos ese mismo día las solicitudes de transparencia. Tenemos ocho días, van hábiles, esperamos nosotros por ahí del jueves o viernes que es la fecha límite tener la información para estarles dando cuenta. Y ahí proceder. Ya ustedes habrá que revisar. Pero en el caso de Guadalajara ya hay una violación, hay una adjudicación directa de alguien que trabajaba para una empresa de esas. No traigo el nombre de la persona ahorita, pero quien es el director de comunicación del Ayuntamiento de Guadalajara presentó su declaración 3 de 3. Ah, yo soy transparente, recibí de EUSEN el último año un millón y medio y fracción de pesos. Y ahora se gira él mismo un oficio al área de adquisiciones del Ayuntamiento de Guadalajara para decir, oye, contraten a estas empresas de comunicación. Ah, eso sí, no más de cinco millones. Cinco a EUSEN, cinco a la Covacha y hoy tienen un contrato o por lo menos un proceso de adjudicación directa aprobado por alguien que tiene un conflicto evidentemente de intereses porque se le olvidó que en su declaración 3 de 3 dijo que había recibido ingresos de esas empresas. Bien, ¿qué tiene contemplado para inmediatamente realizar en cuanto a su labor como regidor? Bueno, esta parte ha sido planteamientos que nosotros hemos hecho a la administración municipal y que tenemos que estar señalando las cosas que vemos mal pero también queremos ser propositivos y establecimos un código ambiental un código ambiental que estamos proponiendo no solamente al municipio de Zapopan sino a los municipios de la zona metropolitana los temas ambientales son los mismos los que vivimos los que estamos del lado de Zapopan o del lado de Guadalajara de Tlaquepaque de Tornalá de Tlajumulco porque porque los dos tenemos que ver con bosques con el bosque interurbano con la calidad del aire con el tema del agua con el tema de los animales con el tema del ordenamiento urbano y el impacto ecológico son temas que están dentro de este código ambiental que nosotros estamos proponiendo ya lo presentamos en Imeplan ya hay el visto bueno de distintas fracciones en Zapopan y esperamos poderlo concretar y que pueda ser aprobado por los distintos gobiernos municipales bien pues le agradezamos muchísimo el que ha estado con nosotros aquí en Reporte Jalisco regidor muchísimas gracias y estamos tratando de contribuir en muchos otros temas en el tema de la transparencia de la seguridad hay políticas públicas que nosotros estaremos estableciendo a través de iniciativas y puntos de acuerdo que si nos lo permiten vamos a estar informados claro que sí muchísimas gracias gracias en exclusiva para Reporte Jalisco